de la comunidad de veinticuatro horas. ¿Qué tal Jorge? Buenos días. Helen, televidentes de todo el país, saludos, muy buenos días, hoy es martes ocho de octubre, continúan las jornadas de protesta en nuestro país y sobre todo aquí en la capital. Les contamos, la marcha indígena llegó anoche al parque El Arbolito en Quito. Así es, y un grupo que se dijo es infiltrado, invadió la Contraloría General del Estado. Entre consignas y pitos llegaron en buses, en taxis, en camionetas, en carros con vidrios polarizados, en motos y a pie. Las marchas llegaron por el norte y sur de Quito. ¡Nomás será el frío! ¡Nomás será el frío! ¡Nomás será el frío! ¡Nomás será el frío! El arbolito iba quedando pequeño hasta eso de las diez de la noche. La Contraloría fue invadida por unos cuantos infiltrados extranjeros y se encaró a otros nacionales. Justicia indígena se llegó a arengar por la presencia de desadaptados. Una ligera llovizna cayó hasta cerca de la medianoche. La policía y el ejército se estacionaron a una prudente distancia. Mientras avanzaban las horas, los que se quedaban eran los indígenas. El arbolito lucía más amplio. En Quito, Nelson Carrera, veinticuatro horas. Y precisamente sobre estos ataques suscitados anoche en la Contraloría General del Estado, el titular del organismo Pablo Selly se manifestó. Se le dijo que es una banda organizada con la clara intención de destruir documentos que sustentan responsabilidades civiles, penales e investigaciones en curso. Habría asaltado anoche la sede de la Contraloría. En medio del ambiente de agitación que sufre el país, la Contraloría General del Estado ha sido objeto de un ataque por parte de una banda organizada con la clara intención de sustraerse y destruir documentos que sustentan responsabilidades civiles y penales e investigaciones en marcha. Es claro que en esta acción no han intervenido miembros del movimiento indígena o de organizaciones sociales. Son, más vale, elementos profesionales, expertos en la cautización, la subversión del orden público y la intimidación social. Acciones como esta contra las instituciones del Estado ponen en evidencia que en el país está en marcha un proceso conspirativo que busca atentar y destruir el ordenamiento democrático. Y también cientos de manifestantes con gritos, palos y piedras llegaron hasta el Palacio de la Asamblea Nacional. Diversos grupos intentaron ingresar a la fuerza, a las instalaciones por diferentes puntos de la Asamblea. Ahí vemos en las imágenes este video que se viralizó en redes sociales y que obtuvo el rechazo de la ciudadanía de estos hechos vandálicos como vemos por el sector de la calle Gran Colón. Y ante los actos de violencia suscitados anoche como les mostramos en la Asamblea Nacional mediante un comunicado la Asamblea se pronunció. En donde rechaza categóricamente los actos de vandalismo protagonizados en las inmediaciones del Palacio Legislativo como parte de un intento por tomarse la sede del Parlamento la noche de este lunes 7 de octubre. Hoy más que nunca hacemos un llamado al consenso a alcanzar los acuerdos necesarios por el bien mayor del Ecuador por nuestros hijos padres y hermanos. Hoy les contamos los legisladores y representantes de diferentes grupos políticos ante la movilización que se lleva a cabo en el país piden al gobierno nacional la apertura al diálogo con los movimientos indígenas en busca de una solución pacífica a la situación actual. Además condenan todas las acciones que intenten desestabilizar la democracia y generen violencia e inseguridad y hacen un llamado a todo el pueblo ecuatoriano para mantener al Ecuador como un territorio de paz. Y también les decimos que estaban totalmente suspendidas las actividades en la Asamblea Nacional por la disposición sobre todo para precautelar la vida de los funcionarios que allí elabora. Así es y por las dificultades que tienen para acceder hasta este edificio. Les contamos también que la unidad de policía comunitaria 24 de mayo ubicada en el centro de Quito fue invadida por violentos manifestantes que rompieron los vidrios puertas y destrozaron las instalaciones de la UPC. Con palos y prendieron fuego dentro del lugar los agresores dejaron la unidad de policía totalmente destruida como se ve en las imágenes. Ahí vemos este video también se viralizó en redes sociales en la noche de ayer este UPC está ubicado en el sector de la 24 de mayo una de las principales artarías del centro histórico de la capital. Precisamente hoy se ha manifestado que esta avenida está completamente cerrada. Indignante el nivel de violencia con el que están actuando estos supuestos o supuestas personas que están protestando pero ya lo ha dicho la mayoría de los ecuatorianos esto no se trata de una manifestación social de una protesta social sino de vandalismo puro y duro. De delincuencia prácticamente que atenta contra la propiedad privada contra los bienes públicos y sin duda alguna dejan gastos cuantiosos. Siete de la mañana con cuarenta y tres minutos y sobre los distintos episodios que se vienen registrando en la ciudad a esta hora vamos a hacer contacto con nuestra compañera Fernanda Ceballos y está en el parque El Arbolito. Fernanda cuéntanos cuál es la situación en esta zona de la capital a esta hora. Jorge Helen amigos televidentes muy buenos días realmente acercarnos exactamente al parque El Arbolito es complicado indígenas no dejan que nosotros nos acerquemos a ellos imposibilitan nuestras coberturas hace pocos minutos estábamos parados exactamente en el puente que queda entre las calles doce de octubre y Tarqui sin embargo se acercaron a exigirnos que nos alejemos de esa zona que no quieren que estemos cerca de ellos es por eso que tuvimos que prácticamente pedir un aventón y alejarnos de ese lugar y venir aquí a la avenida Gran Colombia donde estamos en este momento sin embargo antes de eso pudimos registrar lo que vamos a ver en imágenes como tres policías estaban retenidas por indígenas y fueron entregadas en la puerta de la asamblea nacional donde están miembros de la policía y también ejército resguardando esa zona en las imágenes se puede observar como las policías al llegar a la puerta lloran y piden o sea se descontrolan por el momento duro que pasaron fueron alrededor de 15 minutos en las que estuvieron retenidas sin embargo ahí también pasamos un episodio complicado pues al tratar de resguardarnos dentro de la asamblea nacional por los indígenas que se acercaban hacia ese lugar la policía nos permitió ingresar a ese lugar por 5 minutos y nos pidieron que salgamos aduciendo que tenemos que estar en una zona segura cuando la única zona segura del sector es la asamblea nacional es por eso que la cobertura periodística realmente se complica en este sitio no podemos acercarnos al llegar al parque El Arbolito cuando pasábamos apenas con nuestro vehículo igual impidieron el paso tuvimos que decir que solo estábamos pasando intentando ingresar al casco colonial para que no no nos retengan el vehículo es la situación que se vive aquí en esta hora en los alrededores del parque El Arbolito donde la prensa no tiene acceso ya que están un poco agresivos los indígenas que no nos permiten realizar nuestro trabajo al pedir también un poco de apoyo a la policía para podernos acercar a ese lugar dijeron que ellos deben precautelar la seguridad de algunos sitios que están aledaños a esta zona regresamos con ustedes estudios muy buenos días buenos días Fernanda para ti también no sé si nos estás escuchando quisiéramos preguntarte a pesar de la situación que nos has manifestado que está complicado quisiéramos preguntarte también si has visto la presencia de autobuses de servicio de transporte público ya que el día de ayer manifestaron que saldrían a las calles eso sí a trabajar con una tarifa de 35 centavos ¿cuál es la situación en la calle? ¿has observado unidades de transporte público? aquí Jorge desde la 12 de octubre la 6 de diciembre la calle Tarqui la calle también Gran Colombia no hay presencia de autobuses esto se debe a los cierres viales que hay en varias zonas de este sitio aledaños al parque El Arbolito según el reporte del municipio de Quito es que algunas calles como tú lo dices están completamente cerradas sobre todo las que están en las inmediaciones del parque El Arbolito hemos visto mucha gente caminando si es lo que yo les decía está cerrada está cerrada la calle Tarqui la calle 6 de diciembre la calle 12 de octubre ¿cómo se moviliza la ciudadanía a esta hora? pues intenta compartir vehículos camionetas especialmente llevarles en el balde realmente apretadas y también como vemos en imágenes caminando desde largas distancias unos tienen que dirigirse a sus trabajos que están en el norte de la capital y vienen desde el sur porque recordemos que la mayoría de transportes están llegando solo hasta el playón de la Marín el trole para el norte está cerrado totalmente no hay paso entonces la ciudadanía tiene que optar por otras medidas como caminar y también compartir vehículos para poder llegar a sus zonas de trabajo muchísimas gracias Fernanda por ese reporte en cualquier momento nos volvemos a conectar contigo para que nos cuentes qué está pasando en las calles de nuestra capital y sobre todo Jorge a tener mucho cuidado el día de ayer quienes tuvimos la oportunidad de salir a las calles a realizar nuestras diferentes coberturas hemos sido atacados hemos sido agredidos e insultados cuando simplemente queremos realizar nuestro trabajo y como lo hemos escuchado en ese momento Fernanda nos aduce también es imposible esta mañana realizar las diferentes coberturas para informarle al país lo que ocurre en la ciudad de Quito terrible condenamos que se acerque a los manifestantes en este caso a la población indígena que llegó a la capital no dejaron no permitieron que nuestra compañera Fernanda pues pueda entrevistarles continuamos con más noticias y sobre los distintos episodios de violentas manifestaciones suscitados en las últimas horas la ministra de gobierno María Paula Romo se pronunció a través de su cuenta de Twitter en donde manifestó lo siguiente es la primera vez en nuestra historia que una marcha va a la Contraloría General del Estado aunque lograron hacer algunos destrozos la policía resguarda el edificio y lo que se encuentra dentro ahí vemos y publicó precisamente el video de lo que concierne al ingreso de la Contraloría y también lo que sucedió en la veinticuatro de mayo donde se quemó esta UPC y también amigos queremos decirles que ser mediadores del conflicto que vive el país es la propuesta del alcalde de Quito Jorge Chunda él hace un llamado al resto de burgomaestres del país para que se unan a este propósito además señaló que se ha declarado en emergencia la capital de todos los ecuatorianos convoco comedidamente a todos los alcaldes de la patria nosotros conocemos el territorio para ser mediadores entre los dirigentes del paro y el gobierno nacional a fin de buscar soluciones y parar esta oleada de violencia que está soportando Quito y el país he decretado en emergencia la ciudad de Quito esto nos permitirá estar totalmente activos con los servicios básicos de la ciudad esto lo acabamos de firmar y se ha dado a conocer a la ciudadanía y en cadena nacional el presidente de la república Lenín Moreno hizo un llamado a la paz y calificó la jornada como un claro intento de desestabilización además responsabilizó al expresidente Rafael Correa de encabezar estos hechos violentos en Ecuador apostamos por un modelo de turismo sostenible sustentable de convivencia entre el desarrollo y también amigos queremos decirles que el vicepresidente de la república Otto Sonnenholzner participó también de esta cadena que se registró la noche de ayer una cadena nacional donde estuvo el presidente de la república él aseguró que estas medidas adoptadas desde la presidencia de la república son necesarias para el país así es mientras tanto el secretario particular de presidencia Juan Sebastián Roldán llamó al diálogo a los dirigentes de los grupos indígenas me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno no los saqueos el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido romper el orden democrático en las imágenes es evidente que los más violentos aquellos que actúan con la única intención de agredir dañar son individuos externos pagados y organizados acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa Virgilio Hernández Patiño Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela el sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso es con los recursos que se robaron que están financiando las agresiones y los saqueos son ellos los que no quieren la institucionalidad democrática no quieren que ella siga firme como demócrata rechazo con contundencia ese atentado contra la democracia quiero destacar y agradecer el compromiso de las fuerzas armadas y de la policía nacional quienes con absoluta lealtad han defendido en el marco del estado de reyes esas fueron las declaraciones del presidente de la república en la cadena nacional emitida a la noche de este lunes en televisión nacional y también durante esta cadena se pronunciaron tanto el vicepresidente Otto Sonnenholzner como Juan Sebastián Roldán esto fue lo que dijeron la ciudadanía no tiene claro que el presidente tuvo que escoger entre los subsidios y la dolarización y evidentemente el presidente hizo lo correcto nadie dijo que lo correcto sea popular de hecho lo hemos acompañado con una serie de medidas que permiten a los ciudadanos alcanzar la única forma de combatir la pobreza de forma real que es un empleo una oportunidad de emprendimiento porque estamos trasladando subsidios que en alrededor de un 80% llegaban a los que más tenemos para poderlos destinar de mejor forma a quienes más lo necesitan nos podemos sentar y buscar en la realidad cuál es el mecanismo para que los ecuatorianos en general le saquemos al campo adelante por ejemplo busquemos productos de exportación en la sierra para que pueda beneficiarle a quienes necesitan ese beneficio y que están alrededor de ese lugar y para eso nos tenemos que sentar con esos líderes indígenas con los responsables y de eso tenemos que hablar de eso exactamente de cómo nosotros como Estado facilitamos la vida de la gente pero sólo lo podemos hacer si tomamos decisiones responsables en materia fiscal y el gobierno nacional anunció que el martes 8 de octubre de 2019 se suspenden las clases en instituciones públicas particulares municipales y fiscomisionales para las tres jornadas matutina vespertina y nocturna de todo el país la información la dio el Ministerio de Educación la noche de ayer el lunes 7 de octubre la decisión es acogida con el fin de precautelar la integridad de los estudiantes y docentes señaló la cartera de Estado en un comunicado las clases fueron suspendidas en todo el país desde el jueves 3 viernes 4 de octubre de 2019 debido a las movilizaciones contra las medidas económicas que se vive en este momento en todo el país y también la medida vehicular hoy no circula también continúa suspendida para este martes 8 de octubre la medida está suspendida desde el jueves anterior debido al estado de excepción decretado por el presidente de la república Lenín Moreno así que por favor mucha atención hoy no circula está suspendido para este martes la agencia metropolitana de tránsito ha indicado que se irá actualizando esta información durante los próximos días en virtud de la situación de la ciudad 7 de la mañana 55 minutos miles de indígenas llegaron a Quito para protestar contra las medidas económicas del gobierno en su camino los manifestantes tuvieron varios enfrentamientos con la fuerza pública las fuerzas armadas poco pudieron hacer para evitar el avance los indígenas que entraron a la capital por el sur procedentes de las provincias del centro del país fue en cuestión de minutos que una caravana de miembros de la comunidad indígena sorprendieron a los militares y policías que resguardaban la vía a la Tacunga Quito más de 40 vehículos atravesaron el cerco a toda velocidad los ocupantes lanzaban palos hacia la vía el conflicto desembocó a un kilómetro del peaje de Machachi y ese fue solo el comienzo miles de manifestantes marchaban hacia Quito en contra de la liberación de los precios de la gasolina extra y diésel los actos de violencia se registraron a su paso rematar un tanque de los milicos en la curva de Santa Rosa una batalla campal los manifestantes tomaron el control de un vehículo militar y lo incendiaron mientras otros lo despojaron de sus llantas de los milicos pilas así quedaba marcado el trayecto de una multitud que horas atrás bloqueaba las vías con un muro de llantas mientras los militares a tan solo unos kilómetros esperaban su llegada lo que estamos aquí en el personal policial somos 20 se encuentran 60 de personal militar en lo que es aquí la jurisdicción de la Panamericana Sur el paro nos afecta a todo el mundo para que se den cuenta la confederación de nacionalidades indígenas calcula que en promedio 5 mil personas integran la marcha mientras aseguran que el número total de manifestantes en la capital alcanzará los 20 mil Daniela Valencia 24 horas y les contamos totalmente inhabilitadas se encuentran las carreteras de la zona norte del país debido a los bloqueos ocasionados por las comunidades indígenas en el mar de ayer durante el día no se registraron brotes de violencia en esa zona desde la madrugada el acceso en la Panamericana Norte era complicado el primer cerco de manifestantes se concentró en San Miguel del Común en el sector de Calderón en el trayecto desde Guayabamba hasta el Cantón Cayambe árboles gigantes en medio de la vía complicaban aún más la circulación en la Panamericana también pudimos observar a conductores que unieron sus esfuerzos para retirar los gigantes árboles que se encontraban en medio de la vía y algunos de ellos esquivarlos en las zonas aledañas de Cayambe desde la mañana se iban formando pequeños focos de protesta que ventajosamente no terminaron en violencia estamos afectados especialmente el transporte lógicamente tiene sus distritos para subir las tarifas de los pasajes pero usted sabe que ellos también no pueden regirse a lo que diga el alcalde durante la tarde no existió mayor movimiento de protesta sin embargo ya se escuchaba rumores de los comuneros que un grupo de indígenas avanzarían hacia la capital la noticia la confirmó el alcalde del cantón no podemos decir cuántos ni a qué horas podemos llegar pero lo que sí podemos decir que llegaremos a Quito el plan una vez estando en la capital de los ecuatorianos conjuntamente con los dirigentes y las organizaciones coordinaremos para las acciones correspondientes mientras tanto militares se desplegaban hacia los puntos más críticos de concentración de la Panamericana Norte para impedir el paso de los indígenas hacia la capital estamos haciendo justo trabajos para evitar que pasen o por lo menos que demoren en la progresión del avance con cámaras de Stalin Sandoval y David de la Torre Paul Coelho 24 horas el objetivo que fue anunciado en las protestas se naturaliza hay saqueos robos violencia vandalismo y agresiones en distintos puntos del país por parte de población indígena y otros que se movilizan los indígenas llegaron hasta la capital en medio de estos hechos violentos que también incluyen agresiones a comunicadores de esta forma un grupo de manifestantes saqueó las bodegas de Parmalá de Englazo provincia de Cotopaxi forzaron las puertas cometieron vandalismo se llevaron productos y agredieron a trabajadores así impedían que otros trabajen en la misma zona también cometieron actos vandálicos en plantaciones florícolas allí destruyeron las instalaciones y como manifestó el presidente de Expo Flores trabajadores florícolas fueron secuestrados por dirigentes de la protesta forzándolos a salir al paro amenazados en zonas donde las fuerzas públicas intentaron mantener el orden se asemejaba a una batalla de lado y lado solo ponían en riesgo a otros ecuatorianos que intentaban cumplir su trabajo en la provincia de Pastaza hubo amenazas por parte de los manifestantes a los militares y a nuestro equipo periodístico en la cobertura los manifestantes intentaron agredir con lanzas al equipo de Tel Amazonas y lo propiciaron con varios vehículos de la brigada de selva 17 Pastaza tenemos tres personas heridas de nuestras ellos bloquearon carreteras y forzaron a otros a dejar de trabajar en Macas provincia de Morona Santiago los manifestantes tumbaron los cercos policiales y así se tomaron la gobernación en la provincia de Imbabura se confirmó el aislamiento no hay paso libre para el tránsito vehicular y colocaron clavos en las calles para pinchar los neumáticos sin embargo no se limita solo a los bloqueos dejar pasar ningún carro la verdad indefinido totalmente indefinido y un grupo de manifestantes también agredió al equipo periodístico de Televicentro en la Panamericana Norte cuando grababan un informe los acorralaron y amenazaron les quitaron el celular y les obligaron a borrar videos lanzándoles palos y agrediéndolos esa es la realidad de su paso y la manifestación que incluye saqueos vandalismo y agresiones Maregracia costa veinticuatro horas y cuando son ya las ocho de la mañana con un minuto vamos a hacer una actualización de algunas calles y avenidas de la capital sobre su situación ahí está les ponemos en pantalla este es el último corte a las siete de la mañana la vía Intervalle sector Guangopolo sector El Tingo a la altura del peaje y la comuna La Toglia está parcialmente habilitada al momento pues está habilitada la vía Intervalle sector El Tingo cierres parciales a la altura del peaje y comuna en La Toglia se registra material petrio regado en esta vía también les queremos decir amigos que en el centro histórico de Quito hay algunas avenidas cerradas por ejemplo la calle veinticuatro de Mayo y Chimborazo también la calle Guayaquil y Chile también la avenida Pichincha y Manaví y también la Pichincha y Esmeraldas según nos informan desde el municipio estas avenidas en el centro histórico están completamente cerradas por la manifestación y la presencia de algunas personas incluso la policía se ha visto en obligación de Vallarlas mucha atención la Panamericana Norte sector de San Miguel del Común está parcialmente habilitada igualmente se registra presencia de manifestantes en este lugar lo que está ocasionando el bloqueo de la vía también en el norte de Quito la avenida Tarqui y seis de diciembre está completamente cerrada y también está cerrada la seis de diciembre y Juan Montalvo en el sector del parque El Ejido cerrada también la avenida Simón Bolívar y diecisiete de septiembre en el redondel de Gualo también en el norte está cerrada la avenida Patria y seis de diciembre también en sentido oriente occidente por el parque El Arbolito y cerrada también la Panamericana Norte y Simón Bolívar a la altura del intercambiador de Carapum amigos esa es la actualización a esta hora de la mañana de las de algunas calles y avenidas de no rechazó la violencia y los actos vandálicos de las protestas en el país lo dijo el secretario particular de la presidencia Juan Sebastián Roldán Nunca repito nunca hemos visto situaciones de agresividad de saqueo y de cometimiento de delitos como los que acabamos de ver es responsabilidad única y exclusiva de los líderes indígenas que no tienen control de la situación lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder por Dios señores líderes indígenas piensen las consecuencias que esto va a tener en el futuro esto no se trata de una disputa movimiento indígena gobierno nacional nosotros hemos extendido la mano para dialogar recojamos del diálogo lo mejor y paremos esas infiltraciones que ustedes tienen quienes están haciendo eso querían llevar al Ecuador a Venezuela esto es el correísmo organizado no permitan que esto les lleve señores líderes indígenas a ese tipo de imágenes las manifestaciones se intensificaron en Guaranda los protestantes retuvieron a más de 15 policías se tomaron la gobernación de la provincia dañaron cámaras del ECU 911 y hubo que evacuar a las salas de emergencias parecía un recorrido más de un grupo de manifestantes en una de las calles principales de Guaranda pero fijándose bien en las imágenes en el centro de la comunidad quienes eran obligados a marchar eran policías los uniformados esperaban llegar hasta la gobernación de la provincia donde otro grupo acordonó el edificio para protegerlo pero fueron retenidos y obligados algunos incluso sobre sus motocicletas a avanzar con los protestantes pero los manifestantes fueron más allá lograron cruzar el cerco policial que acordonaba la gobernación y poco después ya se podía ver sobre lo alto del edificio a ciudadanos que en señal de victoria levantaban sus brazos sobre la estructura según un reporte también hubo que evacuar al personal de la sala del ECU 911 de Bolívar que funcionaba en la gobernación y brindar servicio desde Babaoyo en ese mismo reporte se informó que fueron 15 los servidores policiales del grupo motorizado retenidos en ese momento pero en las imágenes quienes vestían uniformes policiales entre la multitud parecían ser más inicialmente el trato a los policías fue pacífico pero luego hubo empujones por parte de varios manifestantes aunque algunos otros trataron de evitar las agresiones otra entidad como la corte de justicia también fue amenazada las manifestaciones mujeres encabezadas por mujeres avanzaron por otras vías principales de la ciudad un grupo importante de los protestantes avanzaba pero con los rostros cubiertos detrás de ellos un humo negro de material quemado en las vías Dayana Monroy veinticuatro horas violentas manifestaciones se registraron durante la tarde de ayer en el centro de Quito las turbas intentaban llegar al palacio de Carandelede pero fueron impedidas por la policía que respondió con gases lacrimógenos despavoridos aterrados corrían los ciudadanos que nada tenían que ver con la protesta pero que estaban en medio de ella los locales del centro histórico cerraban sus puertas por temor a saqueos los manifestantes se concentraron durante la tarde en la avenida 10 de agosto y Gran Colombia cerca a la caja del IES y allí inició la batalla contra la policía piedras bombas caseras tubos todo servía para atacar la policía respondía con bombas lacrimógenas utilizaban sus escudos y hacían fuerza para contener a la turba pero los manifestantes poco a poco fueron replegando a los policías y lograron entrar al centro histórico llegaron destruyéndolo todo pero pocos podían soportar el intenso olor de las bombas algunos se retiraban encendían fuego mientras que otros continuaban destrozaron bienes públicos cerraron las vías y hasta destruyeron un patrullero heridos inseguridad miedo se mezclaban entre el humo que cubría las calles del casco colonial se lo saquearon le abrieron el carro quito vivió nuevamente la violencia y el exceso de las manifestaciones que se convirtieron en una batalla campal en quito Belén Merizal de 24 horas 8 de la mañana 15 minutos amigos en este momento nos trasladamos hacia el sector del puente de San Blas este es el ingreso al centro histórico de quito donde está nuestra compañera Fernanda Ceballos quien nos informa acerca del cierre de algunas vías de la capital adelante Fer compañeros y amigos televidentes muy buenos días a pie o en camionetas que llegan a cobrar a la ciudadanía hasta un dólar cincuenta es la única manera que han encontrado para movilizarse ya que la mayoría de transportes como ecovía solo llegan hasta el sector del playón de la marín desde el sur de la capital vamos a intentar hablar con algunos de los ciudadanos que utilizan esta vía aquí el puente de San Blas en el centro de Quito para movilizarse e intentar llegar al norte buenos días señor ¿cuál es su nombre? Fernando Navas ¿desde dónde viene? de Sur Arama Grande ¿y hasta dónde se dirige? hasta la plataforma ¿le tocó caminar? no hay dios perfecto muchas gracias vamos a seguir movilizando es la manera que también nosotros encontramos desde la calle Gran Colombia para mostrarles cuál es la situación que se vive aquí en el centro de la capital quiero también contarles sobre los daños que han dejado las manifestaciones de los últimos días especialmente en los parterres y las aceras voy a pedirte Juanpi que mostremos cómo están los parterres y las aceras debido a las manifestaciones que se registran aquí en el centro de la capital vemos que existe movilidad a pie y como lo decía en camionetas es la única manera que la ciudadanía ha encontrado para movilizarse mi señor ¿cuál es su nombre? soy Álvaro Vilaña ¿desde dónde viene? bueno vengo de una velada del hospital en Espejo ¿y hasta dónde se va caminando le tocó? hasta abajo hasta el Trevor ¿por ahí vive? no, 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 vivo en el Valle de los Chillos perfecto y hablando un poco del Valle de los Chillos también es importante comunicar a la ciudadanía especialmente a los quiteños que es a sus el cobro del peaje en la autopista general Rumiñahui por las protestas que se registran en ese sector miren así es la manera en que se moviliza la ciudadanía en camionetas es lo que Leo les contaba también está cerrado está suspendido el cobro del peaje en la autopista general Rumiñahui debido a la concentración de manifestantes en el sector del Trébol esto es algo que ya sucedió el día de ayer este es uno de los puntos donde se concentran manifestantes que están en contra del retiro del subsidio al combustible y entre las otras medidas económicas que ha tomado el gobierno nacional es la situación que se vive a esta hora en este sector varias personas se movilizan como yo lo decía a pie debido a los cierres viales que existen y también al transporte que está un poco restringido ecovía metrobús llegan solo hasta el sector del playón de la marín y desde el norte solo llegan hasta el sector de la casa de la cultura regresamos con ustedes de estudios muy buenos días buenos días Fernanda tomándole el pulso a la ciudad de luego de estas protestas que se están registrando a todas horas ya desde la semana pasada y les contamos que la falta de transporte público tanto en la ciudad como en terminales terrestres en Quito pues alteró y como estamos viendo pues la rutina de los ciudadanos que decidieron ir a trabajar en camionetas bicicletas y hasta caminando decenas de personas llegaron a cumplir con sus obligaciones durante el día de ayer miles de personas que decidieron cumplir con sus obligaciones este lunes tuvieron que caminar por horas formando ríos de gente en las calles producto de la falta de transporte y es que por cumplir no importa ir en bicicleta o en el balde de una camioneta hay que trabajar la gente tenemos que trabajar nos tenemos que movilizar y mire mire como está aquí en el condado todo cerrado las manifestaciones que se registran en el país ha tornado difícil la movilización de miles de ecuatorianos a sus puestos de trabajo no hay nada de buses en el norte de Quito en el sector de la Ofelia cientos de personas intentando llegar a sus casas bajando y subiendo de camionetas queremos trabajar porque ya las medidas ya están tomadas yo tengo dos niñas en la universidad y por ellas tengo que trabajar en el sur de Quito la situación fue similar decenas de personas que intentaban dirigirse a sus lugares de trabajo buscaban formas de transportarse aunque esto era casi imposible aquí también varias camionetas y busetas ofrecían el servicio no hay otra alternativa para él para allá están caminando algunas madres con los niños estamos sirviendo el transporte pero las protestas e inconformidad de los manifestantes también dejan en el país el servicio de transporte interprovincial irregular y ciento de usuarios varados en terminales por domingo ¿qué le dicen? no hay, no hay bus en las terminales terrestres de Quito las compañías de transporte no se encontraban vendiendo boletos para ningún punto del país por lo que están cerradas las vías y están cerrados y algunos accesos no están saliendo las unidades por lo que no pueden pasar son varias las personas que esperan pacientemente dentro de la terminal alguna disposición que les permita llegar a sus lugares de destino y cumplir con sus actividades desde que comenzó el paro he venido ya tres veces al terminal y siempre me dicen lo mismo que no hay que no hay en Quito Helen Quiñones veinticuatro horas evadiando su competencia el municipio de Guayaquil colocó en manos del gobierno la tarea de fijar los nuevos precios del pasaje de transporte urbano ayer se ratificó una resolución en la que hubo dos votos en contra el consejo municipal de Guayaquil sesionó este lunes para tratar la resolución que la alcaldesa Cintia Viteri hizo público el sábado pasado ahí suspendiendo su competencia de forma temporal decidió que el gobierno sea quien fije los costos de los pasajes en Guayaquil y ya no el cabildo como lo determina la ley Viteri explicó sus motivos no es a nosotros a los que nos compete asumir las consecuencias de una decisión que nosotros no tomamos pero no todos estuvieron de acuerdo la concejal Lidice Aldaz hizo saber en su intervención que la decisión le parecía más bien un lavado de manos y pidió una reforma solicitando que se incluyan unas líneas más en rechazo a las medidas económicas y esas competencias no son renunciables en un momento determinado no quiero votar a favor solamente por decir a ver si van a subir el precio no nos corresponde nosotros suba los gobiernos central y cálese de alguna forma también lo que significa políticamente esto a la ciudadanía pero la resolución fue ratificada finalmente con 12 votos a favor y 12 en contra a esta postura se sumaron también varios alcaldes que pertenecen a la regional 5 de la asociación de municipios del Ecuador AME en respuesta a la evasión de competencias planteada por algunos municipios el secretario de la presidencia José Augusto Briones aseguró esta mañana en una entrevista televisiva que el gobierno se encargará de fijar el nuevo costo de los pasajes pero mientras las decisiones llegan en las calles hay confusión varias cooperativas han decidido empezar a cobrar 40 centavos el pasaje pese a la advertencia de la autoridad de tránsito y la inconformidad de los usuarios 40 pague yo en ante 40 centavos pidieron la orden de la cooperativa en Guayaquil Carlos Acoto 24 horas y transportistas de la capital señalan que saldrán a trabajar con una tarifa de 35 centavos el pasaje acogiéndose a la resolución de la agencia nacional de tránsito el miércoles es decir mañana se reunirá el consejo metropolitano de Quito para analizar este tema en las instalaciones del EQ911 se reunieron dirigentes de la transportación pública de Quito con autoridades municipales para analizar la situación luego de la eliminación del subsidio a los combustibles y que tiene paralizado el servicio la reunión mantenida el día de hoy se le ratificó que nosotros tenemos un instrumento legal que es la resolución 77 emitido por la agencia nacional de tránsito y vamos a hacer uso de este instrumento que nos permite prácticamente cubrir los costos de esta revisión de los precios de combustible empezaremos con la tarifa de 35 centavos la tarifa mina asimismo aseguran que saldrán nuevamente a recorrer las calles siempre y cuando cuenten con las garantías necesarias en tanto y en cuanto nos dirán la seguridad para que así nuestras unidades y los usuarios estén resguardados por su parte Guillermo Abad secretario de movilidad indicó que este tema será analizado en el consejo metropolitano este miércoles tenemos una resolución de la agencia nacional de tránsito en la cual el gobierno nacional dispone a los gobiernos autónomos descentralizados del incremento de 10 centavos en el instante que dispone un gobierno autónomo descentralizado el incremento de una tarifa esta necesariamente tiene que ser analizada por el consejo metropolitano sin embargo el concejal Eduardo del Pozo indicó que este tema no depende del consejo pues se trata de una resolución emitida por el gobierno durante el estado de excepción no es una decisión del consejo metropolitano sino que el alcalde directamente disponga a la agencia metropolitana de tránsito que comunique a los señores transportistas la nueva tarifa que ha establecido a través de este decreto a través de esta resolución la agencia nacional de tránsito en nombre del gobierno nacional Guillermo Abad considera que a pesar de tratarse de un tema complejo no se puede dejar de lado el trabajo que venían realizando para una revisión tarifaria pero fundamentada en parámetros de calidad de servicio estamos redibujando nuestra estrategia y la estamos pensando en que si estamos ya cerca de 40 o 45 centavos que es el costo del servicio de transporte con electromovilidad dar el salto a la electromovilidad y el municipio en este caso pensaría en un subsidio directo a los usuarios para así dejar de lado el transporte a combustión en Quito Jorge Loaiza veinticuatro horas ocho de la mañana veinticinco minutos en este momento queremos presentar imágenes de lo que sucede en algunos puntos de la capital vamos a ver este video que nos llega nos dicen que es la avenida doce de octubre en Quito así es vemos ahí presencia de algunas personas que están agrediendo a los conductores ahí no sé si ustedes pueden divisar en sus casas precisamente mientras van avanzando incluso otros conductores miren la parte de atrás se dan cuenta de lo que está ocurriendo e intentan pues maniobrar para regresarse miren ahí están sobre todo que son vándalos disfrazados de manifestantes tratan de prácticamente irrumpir en la propiedad miren 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 como pude este sujeto golpeando los vehículos que tipo de protesta es esta señores la doce de octubre es una avenida que prácticamente también cruza hacia la patria que va de largo hacia la patria que donde está prácticamente también los manifestantes que están en el parque el arbolito terrible terrible estos no son manifestantes son delincuentes a los vehículos que están pasando simplemente transitando por este sector están con estos palos como vimos pues allí golpeando sin razón de ser ocho de la mañana veintiséis minutos afectando la propiedad privada Jorge y también la tranquilidad de aquellos que hoy han decidido levantarse y acudir a su lugar de trabajo como nos corresponde a muchos amigos queremos indicarles también que está cerrada la autopista general Rumiñahui está cerrada a la altura del estacionamiento del estacionamiento de Cuscungo acaban de cerrar en este momento la autopista general Rumiñahui y también nos ha informado desde la prefectura de Pichincha que no se está realizando el cobro del peaje en la autopista debido al bloqueo que existe en el sector del trébol para la tranquilidad también de los ciudadanos a esta hora de la mañana nosotros gracias por informarse junto a nosotros los precios de varios productos en los mercados de la capital registran un incremento de entre veinte y treinta por ciento según los comerciantes existe especulación en los mayoristas las autoridades municipales recalcan que los controles son permanentes lo que está caro no se compra en eso coinciden tanto comerciantes como clientes de varios mercados de Quito según los comerciantes productos como el choclo la zanahoria la papa y el verde han tenido un incremento desmedido una cabeza de verde señorita el viernes estuvo a veinticinco dólares y al día domingo ayer cincuenta dólares por eso dicen que prefirieron no comprarlos a los mayoristas y no ofrecerlos en sus puestos mientras que los clientes exigen que se realicen controles para evitar la especulación es entendible que por esta situación del transporte tiene que encarecer pero no en la medida en que lo están haciendo porque ya que suba superior a un veinticinco treinta por ciento ya es abuso en el mercado de Iñakito algunos puestos estuvieron cerrados pues sostienen que los comerciantes no pudieron llegar por el cierre de vías o no lograron abastecerse falta de productos y otra por seguridad porque viven en el sur y no pueden no hay paso sin embargo desde la agencia distrital de comercio del municipio de Iñakito recalcan que no hay desabastecimiento y que los comerciantes están trabajando con normalidad los comerciantes están plenamente seguros de que trabajar es la única forma de llevar el pan a sus hogares y ya las autoridades a nivel nacional dijeron que evitarán el desabastecimiento no hay problema en desabastecimiento en el país acabo de establecer un puente aéreo este momento estamos abasteciendo con un avión C-130 con dieciocho toneladas de abastecimiento entre Guayaquil y Cuenca además pusieron a disposición una línea de denuncias uno ochocientos lo justo para así evitar que personas malintencionadas se aprovechen de la coyuntura afectando el bolsillo de la ciudadanía en Quito Belén Merizalde veinticuatro horas alimentos de primera necesidad y medicamentos llegaron la tarde de este lunes a Cuenca vía aérea el gobierno tiene previsto enviar dos vuelos diarios ante un posible desabastecimiento frente al cierre de vías el primer avión de las fuerzas armadas con alimentos de primera necesidad y medicamentos arribó la tarde de este lunes al aeropuerto Mariscal Amar de Cuenca principalmente son alimentos perecibles que tenían la necesidad de llegar de forma urgente y tomando en cuenta un posible desabastecimiento acá en la ciudad según el gobernador de la SUA y se planifican dos vuelos diarios las principales cadenas de supermercados de la ciudad lograron abastecerse con este puente aéreo la intención es que podamos ingresar productos hasta la ciudad de Cuenca a través del aeropuerto y también sacar productos diferentes empresas que también producen acá en la en la ciudad de Cuenca productos de primera necesidad podrán ser trasladados desde la ciudad de Cuenca hasta Quito o hasta Guayaquil a través de este puente aéreo en tanto las principales vías estatales de acceso a la SUA continúan bloqueadas las organizaciones indígenas no dan tregua nosotros contabilizamos ocho detenidos hasta el momento dos de ellos incluso ya han tenido sus audiencias desde el día viernes no podemos pasar ya llevamos algunos días con este problema y también nos afecta bastante porque estamos sin trabajo no podemos hacer nada asimismo las protestas se reactivaron en el centro histórico en Cuenca Iván Rodríguez veinticuatro horas seis de la mañana cincuenta minutos en este momento vamos hasta el sector del playón de la Marín en el centro del Quito donde está nuestra compañera Fernanda Ceballos pero son las ocho y cincuenta ¿qué dije? las seis bueno ocho de la mañana con cincuenta minutos Fernanda cuéntanos cuál es la situación ahí en la Marín por favor compañeros amigos televidentes muy buenos días y caminando logramos llegar como ustedes lo decían aquí al playón de la Marín en el centro de la capital un sitio que une tanto el norte con el centro y también con el sur de la capital las personas solo llegan a este punto desde el sur del Quito y aquí toman como lo vemos en imágenes camionetas y camiones que cobran hasta un dólar cincuenta desde cincuenta centavos para poderse movilizar en este caso hasta el sector del ejido nos contaban también ciudadanos de esta zona que se reportan algunos problemas con el transporte que viene desde el Valle de los Chillos porque ya no llegan incluso hasta aquí buenos días sí yo vengo desde Conocoto vengo por el camino antiguo y por ese camino vienen los buses de los Chillos sin embargo el bus de los Chillos en el que yo vine solamente nos trajo hasta las palmeras aduciendo que hay manifestaciones en la loma de Puengasí pero yo he venido con todo ese recorrido y resulta que no hay ninguna manifestación esto ya es un abuso de parte de los choferes de los Chillos ¿cuánto les están cobrando? nos están cobrando el pasaje completo como que nos trajeran hasta la marín y nos dejan solamente en las palmeras que es una distancia bastante distante hasta la marín perfecto muchísimas gracias vamos a acercarnos a las personas que toman como medida para movilizarse utilizar camionetas y camiones vemos van alrededor de unas 25 personas incluso arriesgando su vida por la falta de transporte público y privado vemos acá también a la ciudadanía haciendo fila para poder llegar al norte de la capital ¿hasta dónde se dirige? a la Carolina ¿desde dónde viene? desde Chichonac no hay transporte en ningún lado solo hay covía para la zona de aquí hasta la marín vemos también cómo son atacados los vehículos que llevan a personas los manifestantes del sector del trébol atacan a los vehículos ¿qué fue lo que sucedió? cuénteme me rompieron el parabrisas pero esa no es forma de protestar debemos de tener conciencia para protestar ¿dónde ocurrió esto? en el ejido muchos jóvenes pero no son de aquí se ve que son de pueblos pero no podrían hacer eso son nuestros indígenas pero no agredir perfecto muchísimas gracias nosotros también hacemos a un llamado a que no exista violencia vemos que los buses que están brindando el servicio de transporte para que la ciudadanía llegue de una u otra forma a su trabajo a su hogar se movilicen también son atacados por los manifestantes como nos contaba esto sucedió en el sector del ejido también hago un llamado a la ciudadanía para que se informe sobre las vías cerradas y sobre el transporte los circuitos que están habilitados por las redes oficiales del municipio regresamos con ustedes de estudios muy buenos días buenos días Fernanda gracias por ese reporte desde el sector de la marina indignante no lo que le ha sucedido a este conductor que trata de trasladar de brindar este servicio a los usuarios que quieren llegar hasta su trabajo y hemos visto que su carro ha sido prácticamente afectado así es lamentables imágenes que nos dejan estas jornadas por las que está atravesando nuestro país les contamos en otras noticias la municipalidad de Ipiales restringe la venta de gasolina a vehículos ecuatorianos los taxistas colombianos forman brigadas de vigilancia para evitar un desabastecimiento de combustibles en la ciudad mientras la fuerza pública ecuatoriana intenta habilitar el paso de tanqueros por las vías del país los ecuatorianos cruzan la frontera para abastecerse en territorio colombiano y aparte de tanquear lleven por canecas por galones el subsidio de nuestra gasolina ello genera reacciones en los transportistas de la fronteriza ciudad de Ipiales quienes se tomaron las calles de la ciudad para exigir a la municipalidad restrinja la venta de combustibles a vehículos ecuatorianos con respuestas inmediatas se hace una restricción de la venta de combustible a vehículos extranjeros especialmente pues del orden de la república del ecuador mediante decreto 198 se aplica la medida desde el 6 de octubre la cual es vigilada mediante brigadas de los taxistas colombianos que permanecen en las estaciones para evitar un desabastecimiento los cupos de Ipiales no dan abastecimiento y les digo el pago en conocimiento que máximo al 15 si acaso de cada mes estaremos nosotros sin cupo disponible la restricción rige en las 13 estaciones de Ipiales más no en las vías que comunican con el interior del departamento anunciando sanciones a quienes y respeten el decreto en Ipiales Colombia Jairo Jacome Ortega 24 horas chau ¡Gracias!